Las corrientes del monzón o giro centroamericano que están afectando nuestro territorio indirectamente continuarán provocando lluvias en Nicaragua, según el más reciente monitoreo realizado por el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. Para el día lunes mantenemos siempre a Alex circulándose a la parte del noreste de la Florida, la onda tropical que se viene acercando, siguiendo las corrientes del monzón hacia la zona de Nicaragua. Vemos que estas corrientes del monzón están circulando en una forma diagonal sobre nuestro territorio. Esto incide a que tengamos más posibilidades de lluvia. Tenemos otra onda tropical acercándose a las antillas menores. Estas son las condiciones de lluvia que tendremos siempre ingresando de la parte oeste hacia el este debido al giro centroamericano afectándonos y posibilidades de lluvia durante la mañana en la zona del Pacífico y posteriormente hacia el mediodía hacia la zona central y la parte del Caribe. Pero además, el acercamiento de la onda tropical número 4, que se espera ingrese al país en 48 horas, provocará precipitaciones. Para el día martes mantenemos siempre la circulación de esta onda tropical acercándose a nuestro territorio. Vemos que las corrientes del monzón siempre están circulando sobre diagonalmente al territorio y la otra onda tropical viene circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Estas son las condiciones que tenemos para este día martes, posibilidades de lluvia que tendremos del mediodía hacia en horas de la tarde en casi la mayoría del territorio nacional con posibles descargas eléctricas. Y recomendamos, por favor, no estén a la intérprete con teléfonos. Hay descargas eléctricas y en Bilby tuvimos un percance de una persona que recibió una descarga eléctrica que estaba usando teléfonos. Para el día miércoles mantenemos siempre la circulación de las corrientes del monzón sobre diagonalmente el territorio. Esto ocasionará bastante presencia de lluvia y esta onda tropical está ingresando sobre nuestro territorio y nos va a generar lluvia el día miércoles. Venimos teniendo el monitoreo de la otra onda tropical que sigue circulando por la parte del Caribe Central hacia el sur, buscando siempre nuestro territorio para las próximas posibilidades de lluvia. Esto es para el día miércoles que tendremos con el paso de esta onda tropical generando lluvia en el transcurso en horas de la mañana y entiendo más fuerte en horas de mediodía y hasta en horas de la tarde que tendremos lluvias con tormentas eléctricas. Recomendamos tener mucha precaución con estas situaciones de estas lluvias, posibles inundaciones que podemos tener ríos que puedan estar saliéndose de sus cauces y también posibles descargas eléctricas en algunas zonas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.